Problema de equilibrio químico Dice cuando se mezclan 0,40 moles de gas xenón con 0,80 moles de gas flúor en un recipiente de 2 litros a cierta temperatura se observa que el 60% del xenón reacciona con el flúor formando según la reacción xenón más 2 de flúor da eso sería flúor de xenón entonces ¿qué hacemos? lo primero que hacemos es poner los datos en la reacción ¿vale? dice cuando se mezclan 0,40 moles de gas xenón 0,40 con 0,80 de gas flúor se ve que se reaccionan el 60% del xenón vamos a ver ¿eso qué quiere decir? si reacciona el 60% del xenón esto es lo que inicialmente lo que reacciona es el 60% o sea que reacciona 0,4 por 0,6 reacciona al 0,24 y de lo otro también reacciona al 60% 0,8 por 0,6 0,48 entonces en el equilibrio voy a tener en el equilibrio voy a tener lo que hay de inicio menos lo que reacciona que es 0,16 sería 0,60 como 0,48 0,32 que obviamente es el doble que esto este número tiene que ser doble que este porque reaccionan dos moles de flúor con un mol de xenón ¿vale? ¿y cuánto se forma de esto? pues se forma en la misma cantidad si reacciona 0,24 se forman 0,24 y sobran 0,16 ¿vale? ahora vamos a expresar esto en forma de de moles vamos a poner aquí inicio de esto habría n de esto 2n el número de moles si reacciona el 60% reaccionarán 0,6n y el doble de esto porque aquí hay un 2 1,2n entonces ¿cuánto quedaría en el equilibrio? quedaría 1n menos 0,6n 0,4n y 2n menos 1,2n 0,8n eso es lo que queda en el equilibrio ¿y cuánto reacciona? si reacciona el 60% aquí habría 0,6n o puesto de otra manera con lo que expliqué el otro día era en el equilibrio que habría n por 1 menos alfa aquí 2n por 1 menos alfa es decir lo que había al principio menos lo que reacciona y aquí habría n por alfa que si lo dividís entre el volumen queda c por 1 menos alfa 2c por 1 menos alfa y c por alfa es lo que se forma porque alfa indica el porcentaje que se forma ¿vale? un 60% de 0,6 entonces lo que quiero que veáis aquí es cómo he llegado de aquí a aquí y cómo he traducido esto a esta forma ¿cómo lo he hecho? pues lo que sobra es si alfa es 0,6 1 menos alfa 0,4 0,4n 0,4 por 2 0,8 por n y aquí se forma c por alfa 0,6 ¿vale? por n o por c en este caso lo estoy poniendo lo mismo pero no es lo mismo aquí es el número de moles aquí es la concentración ¿vale? que hay que tenerla en cuenta entonces me piden el valor de K sub c yo sé que la constante de equilibrio es la concentración de producto elevado al coeficiente estequiométrico que sería 1 partido de la concentración de reactivo elevado al coeficiente estequiométrico que aquí en el flúor sería 2 y todos estos datos ya los tengo ¿qué hace sería? concentración en el equilibrio de flúor de seno 0,24 partido la concentración de seno en el equilibrio que es 0,16 por la concentración de flúor que es 0,32 al cuadrado y esto me da 0,24 mal porque todo esto hay que dividirlo entre el volumen este es el fallo más común ¿vale? coge el número de moles y no dividirlo entre el volumen y me dicen que el recipiente es de 2 litros entonces esto habría que ponerlo divido entre 2 esto entre 2 y esto entre 2 ¿vale? ese es el fallo más común que yo he visto en todos los ejercicios que he hecho y que he corregido esto sería 0,08 por 0,0256 y esto sería 0,12 partido 0,08 por 0,0256 y da 58,59 a pros bueno hay que tener en cuenta que Kc no cambia o sea que si Kc vale eso va a vale eso siempre ¿eh? entonces en el apartado B me piden ¿cuántos moles de flúor se deben añadir a la cantidad inicial para que la conversión sea del 75% es decir que yo quiero que alfa sea del 75% vamos a ver vamos a hacer esto otra vez que es lo que veo que la gente tiene más problemas inicio equilibrio en el inicio de esto hay C 2C de esto no hay nada en el equilibrio hay C por 1 menos alfa de esto hay 2C por 1 menos alfa y de esto hay C alfa o sea el numerito que hay aquí delante es el coeficiente estequiométrico el 1 no se pone el 2C el 1 luego C y si hay un reactivo lo que queda es 1 menos alfa y si hay un producto lo que se forma es alfa ¿vale? entonces me dicen ¿cuántos moles de F2 tengo que añadir a la cantidad inicial para que la conversión sea del 75% entonces yo tengo que el número de moles iniciales de xenón es 0,4 y lo que no sé es el número de moles de flúor que lo vamos a llamar N y en el equilibrio tiene que haber que lo vamos a llamar que lo vamos a llamar que lo vamos a llamar